Hola a todos, hoy os vamos a mostrar los tres modelos de Minichuna Colecho Next to Me de Chico. Para empezar les vamos a mostrar el modelo Next to Me básico de Chico. Este modelo es regulado en altura, como lo podemos observar, y su sistema de colecho es muy sencillo. Simplemente bajamos el sistema de remayer, usamos unos botoncitos aquí en cada lateral y lo tenemos listo. Continuamos con el modelo Next to Me Dream. Este modelo cuenta con muchas más alturas y con un soporte que también se hace balance. Su sistema de colecho es mucho más sencillo porque con un simple gesto la podemos convertir en colecho. Al regular las alturas es importante que sabemos que si necesitamos incorporar alguna puña en este tipo de Minichuna no sería necesario porque ya la podemos dejar con un cierto ángulo de inclinación. Para finalizar vamos a mostrarles el modelo Magic Next to Me. Como podemos observar todo su tejido está hecho a base de polipié. Su sistema de balanceo, como lo tiene incorporada en su estructura, sino en la propia finicuna. Para realizar el sistema colecho, simplemente con nuestro gesto, la podemos regular. Y si quisieramos regular las alturas, tenemos opción, como lo hacéis en los regis anteriores, de simplemente regular las alturas. Actualmente este modelito trae los sábanos de regalos. No te los puedes perder todos estos modelitos en la libre. Gracias. 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 Gracias.